El 2022 llega recargado de una buena dosis de películas, no sólo del universo Marvel al que tanto queremos, sino también de nuevas entregas del universo mágico de Harry Potter y del fascinante género del terror. En este Top 5 te enseñaremos algunas de las películas más populares de este año y que de seguro esperabas desde hace un par de años, pues como todos sabemos, algunos de estos estrenos se vieron retrasados a raíz de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, gracias al avance de los procesos de vacunación y la instauración de medidas de bioseguridad en todo el mundo, la pantalla grande vuelve a cobrar vida. ¡Comencemos! Morbius Ambientada en el universo de Spider-Man, Morbius se centrará en uno de los villanos más icónicos de esta franquicia. Tras varios retrasos en su estreno, el próximo 28 de abril podremos ver al fin a Jared Leto dar vida a Michael Morbius, un doctor que tras sufrir una enfermedad en la sangre y fallar al intentar curarse, se convierte en un vampiro. Lo fascinante de esta nueva entrega es que Morbius conectará tanto con Venom 2 como con el Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel. De hecho, como se evidenció en Spider-Man No Way Home, existe una conexión entre los personajes de Sony y los de Marvel Studios, por lo que podríamos esperar un cameo de alguno de los tres Spider-Man. Doctor Strange en el multiverso de la locura Luego de debutar en la segunda escena post-créditos de Spider-Man No Way Home, Doctor Strange en el multiverso de la locura se convirtió en uno de los estrenos más esperados para este 2022. Y es que aquí podremos continuar con el desarrollo del multiverso que se desató tras varios acontecimientos que pudimos ver inicialmente en la serie Loki. Doctor Strange en el multiverso de la locura llegará a las salas de cine el próximo 6 de mayo. Thor Love and Thunder El próximo 8 de julio se estrenará Thor Love and Thunder, la cuarta película de la saga de Thor. Taika Waititi, director de Thor Ragnarok, estuvo a cargo de esta cinta en la que Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, obtendrá sus poderes para pelear junto al dios del trueno. Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore La tercera entrega de Animales Fantásticos llegará el 15 de abril. La serie de precuelas de Harry Potter es esperada con ansias por los fans de la franquicia. La cinta se desarrolla en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Aquí podremos ver cómo New The Scamander descubre, junto a otros hechiceros, cómo destruir a Gellert Lindewald, quien tras la salida de Johnny Depp será interpretado por Mads Mikkelsen. Scream 5 El 13 de enero se estrenará la quinta entrega de la popular saga de terror de los años 90, en la que Nidhi Campbell, Courtney Coz y David Arquette retomarán sus papeles. En esta nueva cinta, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de God's Face para, como siempre, perseguir y acechar a un grupo de adolescentes. Pero ojo, God's War, el pueblo de las masacres, sigue escondiendo secretos que rápidamente saldrán a flote. Ahora quiero saber, ¿cuál es el estreno que más estás esperando? Cuéntanos en los comentarios, yo personalmente te estaré leyendo. Déjanos saber si el video te gustó con un pulgar arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir más contenido de nuestra tele. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir más contenido de nuestro canal.